El llenar de cilindros, la distribución y comercialización en horarios extendidos. La población valora la estrategia implementada. Se ha organizado todo, el gas ha entrado más constantemente, todo ha estado bien. Han sido vidas difíciles, son acá resueltos con, no sé, cocinas eléctricas, vallas reinas, las arroceras, esas cosas, la parte de la electricidad, pero bueno, ya se está restableciendo y todo está marchando, ok, ok. Luego de que llegó, la gente se organizó, vivió en la Villa Panamericana y se ha podido comprar por latinamente. Ayer entró y hoy igual, así que ha estado bien. La Unión Cuba Petróleo ha reforzado logísticas e infraestructuras, todo en función del combustible doméstico. Existe gas licuado en todas las plantas del país, a partir del arribo del bus ya tocamos puertos en todas las plantas rellenadas del país. Hay inventarios. Todas las extracciones y las ventas que hemos hecho desde el arribo del buque han sido récord en nuestra empresa, ya que estamos trabajando con alrededor de extracción de 25.000 cilindros y la venta se está promediando alrededor de esos mismos números. Estamos trabajando hasta 10 de la noche y horas de la madrugada también. Este martes, directivos señalan que, aunque la operación muestra avances, todavía hay provincias que reportan atrasos en la comercialización. La zona oriental, que fue por donde empezamos la distribución, pero fue la zona de más atrasos, porque existieron 13 días sin gas licuado, sin poder consumir gas licuado. Y esta zona se encuentra hoy en un proceso de recuperación de los atrasos, a partir del incremento del llenado de cilindros, pero es mucho el atraso. Por tanto, hoy todavía nos mantenemos recuperando el atraso en la zona oriental. La prioridad, que el producto llegue a los consumidores en el menor tiempo posible. Existe gas licuado para todo el mes de mayo. Eso no tiene ninguna dificultad. Le estamos poniendo corazón al trabajo diario, a todo lo que se está haciendo aquí, para mantener la planta disponible y llevar el GLP a la población. Hemos hecho muchas innovaciones, tenemos un personal muy comprometido en el área de mantenimiento, y los muchachos han respondido, están convencidos de la importancia de la tarea. En los instantes en que se expande la cobertura del gas licuado del petróleo, negociaciones con proveedores internacionales están en curso. Está previsto dar continuidad a los inventarios, con el arribo de importación que debe ser en este propio mes. A finales del mes debe estar arribando una importación de gas licuado. Especialistas adelantaron a nuestro equipo que el costo de la próxima importación se aproxima a los 15 millones de dólares. Financiamiento erogado 100% por el gobierno cubano. Bernardo Espinoza, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.